Vivir con diálisis es lo que yo trato de hacer con mi vida. Yo, a pesar de tener esta insuficiencia renal ya más de 17 años, soy un hombre productivo, soy el sostén de mi familia aún y es lo que me gustaría ver en todos mis compañeros. No tenemos las mismas condiciones de vida porque estamos sujetos a vivir conectados a una máquina durante cuatro horas, tres veces a la semana. No podemos dejar de dializarnos. Esta máquina es ya parte de nuestra vida. Si no hay diálisis, no hay vida. Si ustedes hacen uso de la donación de órganos, van a poder prolongar la vida de personas que estamos en este tipo de situaciones. Para nosotros poder seguir viviendo. Y que ustedes sigan viviendo en nosotros. ¡Di sí a la donación!